Después de que una mujer señalara públicamente a través de la red social TikTok al intérprete Vicente Fernández de haberla tocado en el pecho durante una visita a su rancho, ahora se acaba de revelar otra prueba que deja muy mal parado al intérprete mexicano. En su momento se dieron a conocer varias fotografías del intérprete tocándole el pecho a diferentes mujeres, pero ahora está viendo a la luz una foto de Vicente Fernández besando a una fanática en la boca. En esta ocasión no se reveló la identidad de la mujer, pero es obvio que es una fan del intérprete. Ella se ve muy cariñosa con el charro de Wetitán, a quien también se le ha señalado de tener la creencia únicamente en los hombres, que ellos son los que mandan, y que además, se dice, le ha faltado el respeto a varias mujeres. A través de redes sociales y medios de comunicación, no solo se dio a conocer una imagen, sino dos. En la primera podemos ver a Vicente Fernández dándole un beso a esta misma mujer, pero en el cachete. Muchos llegaron a pensar, bueno, esto es normal. Nosotros cuando nos saludamos, o nos saludábamos antes de la situación actual, nos saludábamos de beso en el cachete, no tienen nada de malo. Pero ya cuando vieron la segunda imagen, que sí, Vicente Fernández la está besando en la boca. Las opiniones salieron para todas partes. Hasta este momento todavía se desconoce si Vicente Fernández hablará al respecto, o si se está esperando a hacer una declaración un poco más formal, para dar a conocer su postura ante lo que parece una nueva polémica tanto para él como para todo su clan. De inmediato, a través de redes sociales, el público empezó a opinar. Muchos de ellos estuvieron a favor de la imagen, asegurando comentarios como estos. Este es el Sugar Daddy Chente. ¡Ay, chiquitita, que viva el amor! Para un amor verdadero, no hay límites, y parece ser que tampoco edad. Por otra parte, hubo personas que no señalaron solamente a Vicente Fernández, sino también a la joven, asegurando que hoy en día hay jovencitas que llegan a niveles estratosféricos, realizando acciones no muy buenas con sus estrellas y famosos. Por otra parte, hubo comentarios que decían lo siguiente, a Vicente Fernández le gustan tiernitas. ¡Uff! ¡Qué fuchi me da, señor! Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención, y que de hecho salió a justificar las acciones del intérprete, fue de hecho el de una fanática del cantante, la cual mencionó, ¡Ya déjelo! ¡Ya quisiera ir yo a que me tocara a mí todo! Vicente Fernández está a nada de cumplir 81 años de edad, y así como la fotografía del beso de la joven. En las imágenes donde podemos ver que el intérprete le toca el pecho a otras mujeres, la mayoría de ellas se ven muy jovencitas. Por esta razón, los internautas también expresaron que al parecer así son todos los Fernández, que primero andan haciendo estas acciones, y después se hacen los desentendidos. Por si fuera poco, a través de redes sociales se empezó a decir, de tal palo, tal astilla. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.